¿Qué pasa si la pandemia nos obliga a reinventarnos para poder seguir adelante, para poder seguir viviendo y por eso decidiste inaugurar una parrilla? Sí, qué tal, buen día, cómo te va. Sí, bueno, dada la circunstancia y que los eventos sociales van a demorar en volver, bueno, uno necesita, la verdad que tengo una situación en lo personal muy difícil porque no estoy trabajando, no me está ingresando dinero y bueno, supongo que es la situación de muchos del rubro, otros por ahí tienen otras fuentes de recursos y a lo mejor no los afecta, pero sé que hay muchos afectados y muy afectados en todo el país, así que bueno, sí, en principio arranco el viernes 6 con una parrilla libre acá en la vereda del Coliseo, bueno, vamos a trabajar al aire libre, por razones de la pandemia es mucho más apto estar en espacios abiertos, donde se sabe que el contagio es mucho más difícil y bueno, ese va a ser el formato, este fin de semana va a ser viernes y sábado y la próxima semana arrancamos de jueves a domingo, mientras no llueva, siempre al aire libre. ¿En qué horario, Héctor, tanto al mediodía como a la noche, a la noche? No, solamente por la noche, abriríamos 20 horas cuando el sol todavía esté alto, a lo mejor un ratito más tarde, hasta que se vaya el último cliente, que siempre va a ser antes de las 2 de la mañana, que es el margen de horario permitido, porque bueno, la cena no amerita demasiada sobremesa, no hay por ahí como los bares donde sí necesitan una franja horaria un poquito más extendida. Héctor, la idea es colocar mesas y sillas acá en la vereda, también en la plaza. Bueno, la idea es, originalmente la idea fue la plaza, porque la vi tan linda, la vi tan apta, y me queda tan próxima que bueno, hice una presentación de solicitud del espacio, se me denegó, bueno, entonces voy a utilizar la vereda. Y sé que bueno, ahora por un proyecto de concejales, hay un pedido para toda la ciudad, para uso de espacios públicos, como lo están utilizando todos los municipios y ciudades del país, en donde inclusive los municipios colaboran para que bueno, la gente pueda estar en espacios al aire libre, más cómoda, con menos riesgo de contagio, como es el momento que estamos viviendo, ¿no? Héctor, ¿existe la posibilidad que se pueda gestionar una especie de peatonal, o al menos en determinados horarios, determinados días, cortar el tránsito para que puedan colocar las mesas también en la casa, en caso que no les permitan utilizar la plaza? Mira, sí, se ha hecho una solicitud con los gastronómicos de la avenida San Martín, para solicitar durante todo el fin de semana, ver si se puede generar lindos espacios, agradables, que la gente también tenga una recreación adecuada, este va a ser un verano, a lo mejor con vacaciones muy acotadas, entonces bueno, que sea un paseo familiar, para distintas edades, que pueda haber espectáculos, que músicos locales también puedan, que están todos sin trabajar, puedan exponer su creatividad, y distintos rubros que podamos ir ayudándonos a trabajar en el verano. No sé el Ejecutivo si tiene algún proyecto, si nos vamos a encontrar con una mejora que nos sorprenda, que nos sorprenda, ojalá, ojalá, que tengan un proyecto que nos sorprenda a todos los villenses, que sería extraordinario, y que no sea del corto plazo y por esta coyuntura, que sea un proyecto para el futuro de Villa, porque en realidad la plaza central, en todos lados, es un punto de encuentro, acá meramente una plaza. La avenida o cuadras más céntricas, me parece que le falta una vueltita de creatividad para generar otro tipo de cosas, y donde el villense se sienta contenido, que no se vaya a Rosario, que no se vaya a otro lado, porque tiene una diversidad de variantes como atractiva, como para quedarse, estar seguro, y estar en su ciudad. Esta apuesta es un gran desafío, Héctor. ¿Esto te permite también, de algún modo, emplear a algunas personas que, bueno, te puedan ayudar, porque es imposible que estés solo, ¿no? No, desde ya, acá vamos a arrancar, son cinco puestos de trabajo. A ver, todos los que vayan a crecer en cuanto a su capacidad logística de atención, cualquiera de los gastronómicos, le permitan más mesas, más sillas, que sé yo, son puestos de trabajo, en un momento muy especial, muy especial. Y hoy me parece que, no sé si es lo prioritario, pero me parece que si lo ponen en la balanza es muy importante. Héctor, ¿cuál va a ser la modalidad de la parrilla? ¿Tienen algún tiempo límite la gente para estar sentada en la mesa? ¿Pueden estar el tiempo que quieran? No, nosotros, bueno, esto va a ser distendido, va a ser muy sencillo en cuanto al formato. El formato es de una parrilla libre, con ensaladas y papas. Trajimos el viejo pingüino de vino como para hacerlo más campechano, más familiar. La familia que se siente se puede quedar el tiempo que desea, no estamos apurados para que nadie deje su lugar. Así que, bueno, es muy sencillo y simple, simplemente es un formato a lo mejor que en este momento para mí es adecuado. O sea, yo no podía pensar en otro tipo de formato en cuanto a dar de comer. Esto lo veo muy solicitado a veces por la gente, que busca lo sencillo, lo simple y comer bien. Y a valores muy razonables. Héctor, ¿nos querés contar los valores para que la gente, de algún modo, sepa con qué se va a encontrar y no se haga la idea que va a ser algo carísimo y se quede en su casa? Sí, cómo no, mirá. El servicio de parrilla libre, que el mozo te va a llenar de comida durante todo el tiempo que esté, ensaladas y papas a discreción, vale 600 pesos por persona. A eso tendríamos que sumarle una bebida. Hay la vieja gaseosa de litro y cuarto para la familia, no recuerdo ahora el precio. Un pingüinito de vino de medio litro, 200 pesos. Creo que una gaseosa chica o un agua mineral de esa saborizada, algo de 70 pesos. O sea, los valores son totalmente razonables. Vas a poder comer las veces que quieras. Se le va a ofrecer algún postre después, que va a tener un valor aparte. No hay demasiadas variantes, cositas tradicionales. Pero bueno, todo con elaboración de primera, con buena materia prima. En el proyecto acá nos apoyó el asadito con la calidad que lo caracteriza. Así que, demás está decir que la carne va a ser buena. Buenas hachuras, buenos embutidos. Lo vamos a sorprender apenas se siente la gente. Va a haber muchos escabeches en la mesa. Todo como para que la gente no pierda tiempo y enseguida pueda poner algo en la boca. Héctor, ¿tenés pensado en alguna especie de acto de inauguración o va a ser tranque? No, no, no. Vamos a abrir. Algunos amigos nos acompañarán el viernes y esperamos a la gente. Te vuelvo a decir, hoy reflexionaba porque anoche por ahí en mi historia, que se yo, subí a la inauguración. En realidad, no es tan alegre el momento en función de que es triste porque no podemos hacer lo que veníamos haciendo. Esto no es, viste, como para... no es algo que se generó pensado. Esto sí es lo que vos decís, es la reconversión, es lo que nos está llevando a este momento, porque bueno, todos necesitamos trabajar, a todos necesitamos... al menos lo que no tenemos ingresos del Estado, necesitamos generarlos. Bueno, y ojalá que te vaya muy bien y cuando pase la pandemia puedas volver a utilizar el salón de fiestas y a su vez mantener la parrilla. Y vamos a ver, vamos a ver qué podemos seguir. Ojalá podamos reinventar y cosas. Y también, ojalá la plaza sea un espacio donde con un proyecto de parte del municipio se puedan generar cosas lindas, con lindos espacios de acuerdo a cada lugar gastronómico que se pueda inaugurar o crear a partir de proyectos, ¿no? Que me parece que es lo que está faltando. Bueno, muchos éxitos, Héctor. Muchas gracias a ustedes por venir y al medio al que pertenecen. Gracias.